Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Diálogos UH 50 Años. Para mí es un gusto, un placer como siempre estar con ustedes a través de la página de Última Hora en Facebook. También estamos en Duplex a través de la página de D10. Hoy tenemos un invitado realmente de lujo, un delantero veloz, punzante y que también tuvo su faceta de periodista. Así que vamos a tener una charla muy rica aquí en Diálogos UH 50 Años. Lorenzo Osegoia para presentarlo a esta figura realmente rupilante, por decirlo así, del fútbol de nuestro país. Estamos con Ramón Ángel María Hicks, el futbolista, músico, periodista, un crack poeta, sí, guayno y compositor. ¿Cómo estás, Ramoncito? Bien, bien, Lorenzo, un placer estar aquí con ustedes. Lo que pasa es que crecieron demasiado últimamente, pasa el tiempo. Te acordaste de varios componentes de Última Hora que ya no están con nosotros porque ya se jubilaron. El caso de Leonardo Garcetto. Era la época cuando, bueno, un saludo primero a toda la audiencia, el placer es mío. Y nada, estábamos hablando cuando los periodistas entraban en el vestuario, se iban a tu casa, te esperaban afuera del bar, te puteaban. Los periodistas te decían, meta la hermana dentro de los vestuarios. Hoy en día hay que pedir permiso, son todo estrellas. Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho y uno añora ese tiempo. Hoy en día prácticamente ya no se tiene esa conexión directa con los futbolistas. Es imposible. Oye, yo le quiero hacer una entrevista a un jugador y tenés que... Mandar una nota. Y sí, te responden y te dicen dentro de un mes. O sea, que si es dentro del club me parecen los canos correspondientes. Pero como persona, él privadamente te puede hacer una entrevista, así como estamos haciendo, de amigo, de colegas. Porque la gente quiere saber a veces las cosas. Entonces, y la noticia tiene que ser inmediata. Ustedes saben que en las noticias hoy, si pedir permiso a tres, cuatro días, cuesta mucho actualizarle. Y el que pierde es la audiencia. Allí cambió radicalmente el tema para nosotros. Y para vos, dentro del fútbol de tu época, hoy, ¿cómo lo ves? Hubo muchos cambios también. Sí, sí, sí. Lo mío, a mí me tocó una parte de antes y me tocó la colita ya del fútbol moderno. A mí me tocó la época en que los pantaloncitos eran tipo maricones, así, cortitos. Y me tocó largo. Tengo amigos que duermen con esa imagen. No, pero era así. Era así, no poníamos mucho salicilato. No poníamos mucha pomada para que resbale. Porque la gente decía, no, para que brille su músculo. No era así. Era para que no te agarren las taquillas. Entonces, era tipo gladiador. Para que el aceite resbale. Porque antes no había fair play. No había bar. No había bar. Entonces vos podías pegar con la pelota. Claro. Y te agarraba. Yo te digo, te agarra Flaminio Sosa, Gustavo Benítez, Carlos Quise, Pedroso, Tabarelli. O sea, estamos hablando. Eran asesinos. Eran asesinos porque se jugaba virilmente así. Y entonces vos así estabas. Y entonces si te agarraba de pleno, Chauchejo, tenía que rebalarte. Tipo gladiador. En tu época era de entrada agarrarle porque el árbitro no expulsaba en los primeros minutos. Sí. La primera falta era intimidante. La primera falta es pegarle para que... ¿Vos sufriste mucho eso? Yo, mira. Y además había defensores. Yo era muy habilidoso. Entonces era el objetivo. Porque ahora después de que somos todos jugadores decías, Ramón, nosotros teníamos la... Para pegarte. O sea, la primera indicación. Y además no solo uno, pegarle primero vos, después el otro. Entonces vos a los 15 minutos estaba ya con el tobillo todo así. Con esguince y todo. Pero daba gusto porque era parte del... Nos sentíamos hombres, machos, viriles que juegaban fútbol. Era... Es más, vos te caías y tu compañero te decía, ¡pumatuna! ¡Pumatuna! Y los propios mayores. Era bolicuñal que se caía. Con el perdón de los bolivianos. Pero era una frase que se usaba mucho y se jugaba. Y si te agarraba con pelota y todo... Entonces vos... ¿Nunca lo vi de lesión fea? Yo ya en Europa sí. En Europa sí. Yo estuve nueve años en Europa y allí también se jugaba mucho más fuerte. Mucho más fuerte porque era muy físico. Y me tocó después del mundial yo ya me fui. Pero te digo, acá colaboraba mucho en las canchas porque las canchas no eran como ahora. Ahora parece una mesa de villas. Antes era el pasto caballú, vos tenías que dominar. Y es una cosa que se perdió porque no hay más canchitas. No hay más canchitas. Y antes había barrio contra barrio, calle contra calle, escuela contra... Había interescolar, intercolegial, universitario. O sea, el fútbol era parte de nuestra sociedad. Y surgían valores de esas canchitas. Totalmente. El fútbol no era necesario ir a traer ni empresarios. No te iba a la canchita. Allá hay un crack. Allá estaba la Arecio Colmana. Allá había Adolfino Cañeta. Allá hay un Romerito. Hay un Cabaña que viene allá de Pilar. O sea, la gente ya sabía. El que sabe jugar, hay dos. El que sabe jugar y el que no sabe jugar. Y el que no sabe jugar tiene que correr. Esa es la premisa del fútbol de antes. O pegar. Entonces cada uno tenía un objetivo. Pero igual yo sigo amando el fútbol. Hago historia del fútbol. Llevo 15 años haciendo... Tengo 400 capítulos de mi vida. Y si no se hubieran olvidado porque no hay mucha memoria aquí. Hay muchas cosas que hablar con Ramón. Sus distintas facetas. Pero yo quiero comenzar un poquito desde el comienzo. ¿Cómo comenzaste? ¿Comenzaste en libertad? ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol? Lo mío... Bueno, yo quería ser músico. Era músico. Cantaba en el Colegio San Clemente. Cantaba con gente en camino. ¿Y cómo inició? Con los cancioneros. Y me iba a morir. A mí porque no se pagaban. Antes era muy difícil el mercado. Ya estaban las grandes figuras. Y había que ir al extranjero. Y después de los 17 años, yo jugaba a Fue Salón. Era craga de las canchitas. Entonces, Arecio Colmán un día me dice, yo te voy a llevar a libertad. ¿Puedes hacer mis sucesos? Sí, Neni Colmán. Y el Neni Colmán. El Neni. Y hasta ahora sigue descubriendo jugadores para libertad. Y me fui. Me fui a la infantil. Jugué toda una rueda. Y después ya me llevaron a primera. Era muy... Muy abrelata. Muy... Era muy pura para el público. Gustaba mucho mi fútbol porque era exquisito. Esa expresión, esa palabra abrelata. Antes se utilizaba mucho el... Sí. Y era el puntero derecho o izquierdo que corría por la banda y tiraba al centro. Era el abrelata. Sí, yo le digo siempre a Romelito y le decía a Cabañas, que lo extraño un montón a Roberto. Que Dios lo tenga en su gloria, ¿verdad? Yo le decía, ustedes salen en la foto y hacen los goles. Y yo soy el que voy y tengo que tirar en el centro, ¿verdad? Con Alfredo Mendoza. O sea, nosotros éramos los asistentes. Claro. Y nada, pero teníamos un equipazo. En el 86, yo creo que fue uno de los buenos equipos que tuvo Paraguay. Hablaste un poco acerca de la música y que te gustaba mucho antes de ser futbolista profesional. Y ahí en esos inicios también, ¿cómo inició, ya que estamos hablando de inicios, cómo inició tu amor por la música? Yo a los 11 años me fui al seminario de Ponta Grossa, un tío de Paraná, Brasil. Estuve ahí cinco años. Y yo aprendí a tocar la guitarra, aprendí piano, la partitura. Y me faltaba un año para ser pura. Y volví acá y hice con los... Sí. Qué historia tiene Ramón. Sí, me fui acá. Te dije, hay muchas cosas que hablar con Ramón. Nosotros, mi papá era el jefe del perrocarril. ¿Tu papá era inglés? Inglés, sí. Y mi mamá de San José de los Arroyos. Y entonces, una mezcla de diosa y pantera soy yo. Muy inquieto, muy creativo. Y nada, y era lustra bota. ¿Tu papá trabajaba en trenes? Él era el que organizaba todo. A veces, inclusive, era maquinista. Pero no íbamos hasta Zapucay, no íbamos hasta Buenos Aires, hasta Encarnación. Yo era muy chico. Éramos diez hermanos. Y vivíamos todos en la estación de trenes. Ahí en el vagón, no era toda la... Sí, sí, no. Yo tengo que hacer un libro. Yo soy un bendecido. Yo soy un bendecido, de verdad. Dios siempre me probó. Este país es inestable. No hay nada seguro. Entonces, te caes, subí, estás, vení. Pero siempre peleándola, peleándola. Y no hay mucho que contar. Y yo, mi papá era de la flema inglesa. Y tú hablabas en inglés. Es más, yo tengo parientes en Maryland, en Chesapeake Beach, en Washington, en Virginia. Otros se fueron a Venezuela. Otros en Inglaterra. Porque son todos de Irlanda del Sur. Y árbol genealógico, de parte de mi papá. Y de mi mamá de San José de Costa Pucú. Que vino ahí para la catedral con las monjas. Mi papá, uno de los noventa, ojo azule. No, una chiquitita nativa, así hermosa paraguaya. Y nosotros solos, la confusión. Terrible. Terrible. Yo, ese es mi genio que haga más rápido que yo. Y eso tal vez me hace también que sea vencedor. Porque no me doy por vencido. No me doy por vencido. Siempre estoy tratando. Siempre fuiste, aparentemente, un tipo creativo, inquieto. Y vos, en eso, cuando clasifican al Mundial del 86, haces una música, una canción ahí para incentivar al pueblo, a tus compañeros. Televisa, Televisa había hecho una invitación que cada selección lleve su himno. Yo me encargué de hacerle cantar a los Rogelio Delgado, a Virginio Cáceres, a Zavala, a Alfredo Máñez. Que fue más difícil que jugar Mundial. Hacerle cantar, Dios mío. ¿Qué tal cantaba, Virginio? Mal, mal, mal. ¿Y el gato? No, Rogelio tenía la voz de Cafruna, o sea, pero ensayábamos, ensayábamos para que sea, venimos al Mundial, a México. A México. Y todos los niños cantaban en esa época. Ustedes van a recordar. Yo recuerdo. Él es muy joven todavía. Pero hoy en día, cuando vas a la selección, sigue repitiendo el video. Yo lo sabía que vos hiciste, hiciste la música e hiciste la letra. Así mismo, nosotros hicimos, y yo compuse muchos temas. Hice también Luz Trabota, Chacarita City, hice el tren, La Reina del Parque. O sea, y justamente, la semana que viene, por primera vamos a cantar con mis hijas. Con él y con Teco Bey, íbamos a tirar los temas que compuse un poquito. Porque también le hice a Asturias cuando me fui allá. Compuse una canción que tuvo mucho éxito en Asturias. Y que yo doné para la Cruz Roja. Y que no pensaba que iba a tener tantos éxitos, y no me iba a quedar con un tanto por ciento. Pero me gusta componer, me gusta. Yo digo que, y le insto a los jóvenes. Sean caraduras. En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Yo te iba a contar cuando una vez íbamos a hacer el Maxi Noche. Me dice Arturo, vos hablas bien. Tienes su caradura. Y yo le digo, yo estoy jugando. ¿Mita y por una novia? No, yo tenía mi encanto. Tenía mi encanto. Pelilargo, buen jugador. Todos queríamos ser tipo los alemanes, ¿viste? Tipo Kempe. Kempe era nuestro ídolo. Entonces nosotros éramos la otra generación. Y nada, teníamos también nuestras modas, del cual yo no me quejo mucho. Viste que la gente dice, no, tiene un narito. Si jugás bien y sos crack, ponete lo que querés. Te van a perdonar. Pero si no sos, no sos, no seas caradura. La vez pasada vino el tanque y les dio un con hacha. El tarial. Sí, sí, el tanque es muy directo. Mierda, tomaje y otras cosas. Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que el tanque, Roberto Cabaña, las figuras de antes, nos costó muchísimo. Nos costó muchísimo. Y te jode mucho que hoy en día los jóvenes tienen todo para surgir. Y ganan millones. Y no le ponen esa pasión. Entonces, el fútbol demuestra que tenés que sentir el fútbol. No es por la plata. Y la música también. Y a eso yo le digo a los jóvenes, no importa que canten en el autobús. El talento va a brillar. Va a brillar y la gente te va a recorrer. Esa pasión de la que hablas, se tiene que poner en todas las esferas. Si vos sos lucha a botas, si vos sos cocineros, no importa. Pero ponle pasión a lo que estás haciendo, a tu profesión. Sí, porque el que transmite la pasión viene con una energía. Entonces, todo el mundo no se da vueltas. ¿Quién es? ¿Ese quién es? Ya tiene mística. Ya tiene personalidad. Gole a Cabañas, por ejemplo. Cabañas venía de Pilar de allá. De Alberti. Conquistó Boca, conquistó Argentina. Se peleó con todos los soberbios. Nunca sea chico. Nunca sea chico. Y no solo acá. En Europa, ahí donde fue. Y dijo, yo voy a hacer los goles. Y pásame la pelota a mí. Debe tirarme a mí. Yo soy yo. Así era dentro de la cancha. Yo soy yo. Esa autoestima, nosotros perdimos muchísimo. Perdimos muchísimo. Y los papás tenemos mucho la culpa porque hoy en día le damos todo. Pensando que eso es la solución. Él quiere jugar fútbol, pero se levantan las 11. Quiere el de Ronaldo. Nosotros no teníamos un solo botín. No teníamos taquilla alta. O sea que era un poco sobrevivir también. Y yo me alegro que hoy ganen porque se le dio su lugar al fútbol. Pero hay más reciprocidad que el público y el país merece. A mí me duele muchísimo. Me duele muchísimo. No hay más canchita. Vos te vas acá a Barrio Obrero. Te vas a toda esa parte. A las 6, a las 7, a las 3 están todos los jóvenes fumando porros. Porros, esto, aquello. Antes nosotros jugábamos, tomábamos el cocido y nos habíamos cansado a dormir. Porque había canchita y la gente jugaba. Después de jugar toda la tarde jugaba. Es una deuda que tienen los gobiernos. Sea quien fuere. Poner las camisetas, los chalecos. Eso es lo que tienen subvencionado. Porque a través del deporte puede desparasitar. Si le tenés ahí a la gente. Puede desparasitar de 6 a 12 años. En todo el país. Si se gastan millones. Poner pelota, chalecos, camisetas y canchitas. ¿Quién ve o no va a jugar? El problema es que no hay esto, aquello. Y está entrando la droga. Está entrando esto. Y los jóvenes se están perdiendo. Y después, no sé a quién se le ocurrió sacar el himno de las instituciones. El himno de eso. El himno de eso pasó a vosotros. El chavo estaba en el Maracaná. Estaba en el Monumental Maradona. En Maradona. O ella sentía esa pasión. ¿Entendés? Se te deslizaba la piel. Y entonces, nosotros no peleábamos en el vestuario. A mí casi siempre me pegaban. ¿Por qué? Y porque yo jugaba para el público. Mucho chiche, chiche. Decía Ramón. Podemos ir al centro. Tenemos que ganar. Dejá de joder la bola. Hay que... Pero más apenas no ganar. Y le agradezco tanto. Porque jugué 9 años en Europa. Después, con todo lo que me enseñaron. Mita ahí poner que tu codo. Me decía de Morel. Tenía grandes profesores también. Baristo Isassi. Te enseñaba. Sabían jugar. Y si vos tenías la... Porque antes era tipo cuarte. Vos empezabas hoy. ¿Verdad? Este era vos talavera. Arrúa. ¿Qué así? Eso vos no tenías que ni mirarle. ¿Vos querés ponerte las 10? No. Imposible. La 10 era sagrada. Ese ni lo mires. En cada equipo había el crack. Y el crack tenía que tener las 10. Y la pelota tiene que ir para el 10. ¿Y por qué hoy ya no existe el 10? Hoy no existe el 10 porque quisimos imitar lo que hacen en el Barcelona. Barcelona vino a confundir todo con Iniesta, Xavi, Guesio. Porque si vos tenés todo maestro de ceremonia, tocan la música que quieran. Pero a ellos les funciona. Por supuesto si son los mejores. Pero nosotros no somos Iniesta ni Xavi. Uno toca el violín, el otro toca el contrabajo, el otro toca la batería. Entonces tenemos que tocar en conjunto. Un estilo que nos sirva. Es lo que yo le digo a Chiqui. Le digo a mucha gente. ¿Por qué sacar el ADN del fútbol paraguayo? El ganar el fondo, venir al desborde, con uno en el área, dos reboteros. Si eso nos llevó a ser campeones de América. ¿Vos crees que Chiqui intentó quitarle ese ADN? No, Chiqui intentó jugar y jugar al toque, toque, toque. Lo que yo digo es que en un mano a mano, no solo Chiqui, muchos se confundieron. Y ahora están volviendo al estilo antes. O sea, la marca, recuperar una corta, otra larga. Porque hoy en día si no hacer con sorpresa el pase de atrás para adelante, no vas a ganar. No vas a ganar. Porque es muy físico. Muy físico y es muy científico. Y tampoco sirve decir, oh, nosotros somos de la guerra del Chaco, Cerro Corá, Vencer o Morir. Es científico. O sea, si desborda Higgs, tiene que traer Cabaña al primer palo, al primer montado al segundo palo, Universidad de Morelos, Roberto Cabaña, dos reboteros. O sea, tiene que haber un libreto. Un libreto. Y el que va a cantar el guión, tiene que saber hacer esa función. Uno puede que todos toquen la guitarra. Va a sonar a guitarra. Vas a necesitar un compás. Y yo siempre he comparado la música porque me gusta la música y me gusta el fútbol. Entonces veo que además tiene velocidades. El fútbol también tiene cadencia. Viste, vos tenés que chulear. Hoy en día no queremos ya que chuleen los chicos. Vas a pasar tu pelota. Exacto. No hay más habilidades. Sí, pero tampoco exagerar. Lo di uno y pasan la pelota. Sí, sí, pero te digo, cuando empiezan, déjale que está aprendiendo. No importa que pierda 3-0, 4-0. El problema es que ahora los papás que muchos quisieron ser futbolistas le dicen a su hijo, dale, bueno, no servilo, bestéle, amigo, no vale, nada, nada, ¿entendés? Y no le dan la libertad de la creatividad. Vamos creando robots en vez de futbolistas. Eso está muy mal, eso que dijiste. Robar, le encasillamos mucho. Esa presión de los padres no es buena. No, los papás a veces son mortales, pero tendrían que dejarle. Y los técnicos también. Ya quieren ganar ahí en las inferiores, en la escuela de fútbol. Ahí tienen que aprender la riqueza técnica, a parar, a cabecear, a chutar. O sea, todo tiene su etapa de aprendizaje. Yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer periodismo. ¿Con quién empezaste? Con Arturo. Arturo Maxi Noche. Hacíamos Maxi Noche, hacíamos un programa de Maxi Noche. Y además tenía que pasar medianoche para hacer un street tip. Y yo tenía que llevar a las chicas. Ah, pensé que vos hacía eso. No, llevábamos a las chicas y tenemos que pasar que pasen la medianoche. Y entonces yo me encargaba de hacer las notas. Y era con ese sistema de... ¿Vos eras lotero? Bueno, no me acuerdo bien de ese programa. Yo tenía siete minutos para hacer en cualquier punto. Pero era con un sasonido. ¿Cómo se llamaba el que tenía que llevar ahí para... ¿Con onda? Porque no sabía, pues, satelital ni nada. Entonces veníamos a la redonda ahí. Hacíamos la noche, fútbol. Me tiraban paracaídas. Y con Eliana Delgadillo, La Sher, ¿verdad? Y Arturo. Y entonces pedábamos... Se llamaba más... Me acuerdo bien. Porque... Siempre lo que te equivocaba. ¿Viste cuando empezaba? Había dos cámaras, se prendían las luces acá. Yo hablando acá. Y... Acá te tengo que... Porque así se aprende. La gente no quiere equivocar. Nosotros somos muy orgullosos. ¿Verdad? Lo más yo te va a retirar el primer tomate. Pero tengo que insistir cuando cantar. Y a mí ahora ya me dicen... En el Sajonio, Ramón, vamos a jugar y... Trae tu guitarra nomás ya. Es lo que te dije. Ese es más síntoma. Trae tu guitarra. Trae tu guitarra. Contra quién pego. No te dicen dónde y contra quién pego. No importa. Trae tu guitarra nomás ya. Así es. Hablando justamente de la anécdota, yo le quiero dar paso también a la gente, a los oyentes. Porque Roberto Mendieta nos envía un mensaje que está viendo en vivo. Dice... ¿Cuáles son las dos mejores anécdotas que recuerdas en la selección? Y otra de tu paso por el fútbol de Europa. Bueno, la anécdota de la selección casi siempre es cuando haces un gol. Porque el gol es la máxima expresión. A mí me convocan para el repechaje. Jugamos un partido Luque-Libertad en la cancha de Guarani. Yo no estaba todavía en la selección. ¿Vos estabas en libertad? Yo estaba en libertad. Y es más, que iba a ir, que no iba a ir. Había la polémica. Entonces se va cayetando a ver el partido. Hago tres goles. Los tres goles hago. En la cancha de Libertad. Entonces me convoca para el repechaje. Y se pasa, jugamos, pa, pa, pa. Y la anécdota era. Antes de los 15 minutos, nosotros con Valderrama y Guarán, todos esos grandes jugadores de Colombia que eran un equipazo, teníamos que hacer el primer gol. Porque teníamos que ganar dos o tres a cero. Porque la experiencia era que salía después a jugar fuera. Pues Chile y te hacían una encerrona. Porque no era como ahora que todo fue play. Ay, qué lindo que esto que es la seguridad. Antes te tiraban todo. La Copa de Libertadores. Entonces me acuerda que ayer me dice, y me dice Adolfino, este, te voy a dar pie. Adolfino era un pasador de pelota con romerito y todo. Teníamos siempre la pelota. Y entonces el primer toque me vas a devolver. Salí de los centrales, porque jugábamos con Cabaña, rotando, yo en el medio y a veces él. Había una polifuncionalidad que hacía Cayetano, que vino de Europa. Sabíamos todo. Bueno, entonces el primero le tocó así, y el segundo ya me sale otra vez los defensores. Yo hago como que voy a devolverle, y a los 12 minutos yo marco el primer gol. El primer gol. Y ganamos 3-0 esa de enero. ¿Vos recibís? Sí. Y amagas el pase, pero giras. Y vas a... Sí, hago como que le das y abro las piernas y ya me voy aquí. Y entro en el área chica y le fusilo. Era Navarro Montoya. Navarro Montoya. Era el 85. Y le ganamos también a Chile con la misma. Y hacíamos las pelotas paradas. Y hacíamos el que pasa por la espalda, que ahora se usa mucho. Don Caray, te pasa por la espalda. Entonces eso trajo Cayetano. Y jugábamos con 3 en el fondo y 2 carrileros. Éramos muy ofensivos. Pero para eso estaba Alfredo Mendoza, Nune, Romerito. Y todos no le prestábamos la pelota. Nosotros no... Era un equipo que tenía la pelota. 60%. Y esa es la anécdota para el chico que llamó. Aparte, ese gol, ¿por qué sabíamos que íbamos a clasificar después de 30 años por ahí? ¿50 y cuándo? Sí, del 58. Del 58 fue la última. ¿Cuántos años? Al 86. Suecia, sí. 28, 29 años por ahí. Y teníamos una camada que decíamos... Ya, ya, Rogelio, eso. Porque venía ya con la mística de... Que Olimpia rompió la hegemonía en Copa Libertadores de los uruguayos, de los brasileros, de los argentinos. Entonces, se podía ir también a Paraguay, se lo era campeón de América. Y ese envión que venía, ese envión ganador, con Ranulfo Mirana, vino Cayetano, revolucionó y venía una camada muy buena. Al final Cayetano fue campeón con Ferro, bicampeón del fútbol argentino. Un crack. Contra Boca de Maradona y Alonso de Rive. Rogelio era campeón con Independiente, con Universidad Católica, Alfredo Mendoza con Ñul, Romerito Cabaña del Cosmo. O sea, estamos hablando de gente de ganadores, lo en el Fluminense, el 84. Gente que te hizo ganar un campeón. O sea, todos éramos crack. Realmente, todos éramos crack. No lo ganáis en Baeve. Cien dólares en la obra de premio. Cien dólares en la obra de premio. Y que nos daban los botines. Por usar los botines, tanto Puma como Adidas. Por la marca. Hoy ganan tremenda cantidad de dinero. Pero bueno, es parte de la historia. ¿Cómo lo definirías a Cayetano Rey? Quien fue el entrenador de ustedes en el 87. A mí me volvía loco. A mí me volvía loco. Realmente, nos enfrentábamos siempre. Siempre, siempre. Porque él era muy motivador. Muy exigente. Y yo era más... Yo le decía, ¿y cómo vamos a jugar? Está bien toda la historia. Dale, fuerza, somos... Pero ¿cuál sistema que vamos a jugar? Usted, ¿qué coño tú te apuras? Y qué sé yo. No podíamos discutir. Era pura pasión. ¿Vos jugaste poco el Mundial? No, yo era suplente del Mundial. Había una... Acá, no sé si vos sabías. Yo recuerdo que había una polémica. Porque la gente te quería a vos en el equipo titular. Sí, sí, sí. Y Cayetano le ponía Buenaventura a Ferreira. Sí, y vos sabés que... ¿Había un motivo así, vos sabés? No, no. Yo con Cayetano... Primero, tuvimos nuestro encontronazo. Porque yo tenía que ser titular. Yo, el país pedía por mí. Los compañeros pedían por mí. Pero iba a ser una falta de respeto contra mi compañero. Buenaventura a Ferreira, que es mi compadre, además. Además, un buenazo. No, no más grande que ahí es. Y es mi compadre. Y vos sabés que me decía Cayetano, yo te saco porque vos después vas a entrar. Los últimos 15 minutos. Y la vas a liar con tu velocidad y tu... Todos los partidos yo entré. Todos los partidos cambiaron el resultado cuando yo entré. Es por eso que la gente más... Entra aquí, que entre. Viste, contra Bélgica, ¿verdad? 2 a 2, perdíamos 2 a 0. ¿Verdad? Contra México, estábamos perdiendo 1 a 0. Empatamos. Entre yo, empatamos. Contra Irak. Contra todo lo que jugábamos. Y tenía razón. Y ¿sabes por qué le agradezco mucho? Fue el que me recomendó para ir al Barcelona a España. No le recomendó ni a Romerín. Ese juega por los dos lados, pues juega el 9. Él fue el que me recomendó. Gracias a él me fui al Barcelona. Yendo a lo tuyo con Buenaventura, me pareció simplemente que había una cuestión táctica. Por la cual Cayetano le elegía a Buenaventura. Que Buenaventura tenía ese retroceso. Totalmente. Él hacía una doble función. Me parece que... Él volanteaba, él volanteaba porque ya éramos muchos técnicos, viste. Todo el mundo jugaba y ya. Buenaventura era un todoterreno. O sea, podía jugar de 7, 8, pero además bajaba y marcaba. Tipo a Edo con... Entonces era táctico. Y pues yo entraba a los 15, 20 minutos. Pero yo por ejemplo jugué... Toda la gira fui... Hice todos los goles de la selección con Rogelio. Dos meses que jugaba por todo el mundo, ¿verdad? Y después a mí también me sorprendió que en el Mundial me dices no. Pero él me explicó a mí. Me explicó. Vos vas a entrar. Vos sos el as de espada. Me decía. No te vayas que preocupes. Venía y me hablaba. Y yo no quería entender porque uno quiere jugar. Y yo me sentía al mejor también ahí. Pero Buenaventura era mi amigo. Es más, jugamos en el Sabadell juntos. Y yo soy padrino de su hijo. Y como yo soy admirador de Serrat. Su hijo se llama Joan Manuel Serrat Ferreira. Porque estábamos todos los días juntos en España. Y es lo más grande. Buenaventura es, aparte de un gran jugador. Él puede jugar de 9, 7, 8. Porque a mí nunca me molestó eso de contar ni de competir con él. Porque no era solo él. En esa selección, si vos te acordás, había crack. Sí, por supuesto. Crack, crack. Rolando Chilaber. Porque la gente habla mucho de Julio de Chilaber. ¿Verdad? De José Luis. De José Luis. Virginio Cáceres, que tuvo que ser su puesto a Torales. Y nada. Éramos unas piñas. Y hasta ahora. Si bien no hacemos broma eso, pero... Se suelen juntar esas campanas. No se puede explicar el mundo mundial. Porque vos le decías a alguien, ¿cuál es tu sueño? Jugar mundial. No te dices lo ni ganas. Ojalá que podamos ganar alguna vez. Pero te digo, jugar un mundial es lo mejor del planeta. Es el sueño del pibe, ni de jugar mundial. Estar ahí en un mundial, escuchar el himno paraguayo. Y yo a veces le digo a la gente, es más, a algunos políticos le digo, vos podés tener todo para sentir lo que nosotros sentimos en el fútbol. Y no me vengan a decir que el fútbol es una linda excusa, un bálsamo social para desparasitar toditos los niños de Paraguay. Para enseñarles a jugar fútbol. Para enseñarles que puedan tirar las pilas, que no manchen los arroyos. O sea, vos ahí de 6 a 12 años, la adolescencia van a estar todos sanos, no van a tener... Les desparasitas. Yo hice muchos proyectos a casi todos los gobiernos. Pero a los políticos eso no les interesa, Ramón. Pero falta inteligencia, entonces, porque el fútbol... Si vos te vas, le regalás una camiseta. Yo le regaló... No vamos al verde. Ya está buena. No vamos ahí. Y entonces vos le das la camiseta y le enseñás... Le dejás un DVD. Hecho por Roque Santa Cruz, por todos los ídolos. Y después, el estímulo. Y le enseñás que la ganchita tiene que tener. Tanta hora de entrenamiento, ¿entendés? Y le das la camiseta. Ese papá no te va a agotar. No importa el partido político. Te va a agotar porque vos le diste un cable de salvación a su hijo. De ser sano y no van a tener que tanto esto de los motochorros, que el adolescente, que eso. ¿Cómo si no practicaban fútbol? No hay donde practicar. Vos te querías practicar en la escuela de fútbol, te cobras. Tiene que ser subvencionado el fútbol. Los deportes tienen que ser subvencionados. Y a mí no me vengan que... No, que Pechi hizo el rugby, hizo la piscina, el tenis. El tenis se juega entre cuatro nomás. Fútbol no se juega entre 10, 10 y se puede jugar 500 personas. Nosotros somos futboleros. Hemos ido solcando. Hemos ido a Chacarita, pero no hay. ¿Cómo se volverían a esas canchitas? ¿Por qué crees que ya no hay más por...? Porque están equivocados. Están equivocados. El árbol crece torcido a una edad. Y te digo, porque a mí, si yo me hubiera quedado en la Chacarita, la mala influencia y todo eso, tuve que salir de mi terruño ahí, de mis amigos que no encontramos. Muchos ya se fueron. Pero uno hace eso para tratar de salir adelante. Y ahora vuelvo, yo siempre estoy en la Chacarita, con Sala, con todo lo que está ahí, mis compañeros. ¿Vos naciste en la Chacarita? Yo nací en la Chacarita. Yo soy Chacarita. Nací en la estación de tren, en un vagón de tren. Pero soy Chacarita. ¿En un vagón naciste? En un vagón de tren. Para que usted sepa y para que la gente... En la época... Está toda la casa de mi mamá, ahí frente a mí. ¿Dónde vivía mi mamá? Y vivíamos nosotros. Y nada, y éramos diez. A tu chala abrazado, mi mamá. Y yo bajeaba, decía. Bajeaba, ya está acá. Y que hubo hasta el Karmalotal bajeaba. Y cuando venía, ten tú, tú. Pero vos velo en la foto y yo soy el negrito de la familia. Yo salí por mi mamá. Los otros todos rubios, ojos azules, ingleses. Pero tú viste suerte. Mi mamá siempre decía. Quien le parece a su mamá, tiene suerte. No, yo sí me decía. Por eso que a mi mamá yo le llevé a Europa, a Argentina. A donde me fui le llevé. Porque se sacrificó mucho. Porque cuando muere mi papá se quedó. Nos quedamos, cada uno tuve que buscarse la vida. Muchos se fueron y migraron para Estados Unidos. Mis tías, ¿verdad? Los Hicks. Algunos fueron a Venezuela. Y yo me quedé acá. Lo mío era más San José, Los Arroyos. Se añe oí la Guaraníbe. En Ecuador. ¿Y tú habías inglés, güey? Yo hablo inglés. Pero mis hermanos y mis hermanas dominan el inglés. Yo era la abeja negra en la familia. Yo quería tocar guitarra. Yo venía sucio. Yo quería jugar fútbol. No hablaba bien el inglés. O sea, yo era el... Pero le doy gracias. Yo soy un tibó bendecido. Pero yo soy el mayor, el menor. Yo soy el menor de todos. El menor de todos. El décimo. El décimo pasajero. Yo soy la hipo oa hoy. Y éramos... Pero era otro tipo de valores. Era otro tipo. Las cuatro había que estar todito ya así para ofentar a mi papá. Con el mate. Las cuatro de la mañana. Antes que salga. A las cuatro de la mañana. Ella... Porque eran otros los valores. Ahora vos le pedías... Otra disciplina. Y nosotros tenemos la culpa. Claro. Nosotros no. Yo bajeaba. Iba a ver los músicos. Ahí en Punta Carapá. Me encantaba la guitarra. Y yo le decía... A todos. Yo quiero cantar. Yo quiero cantar. Y cantábamos por la... Por el colegio. San Clemente María. Teníamos nuestro coro. Pero siempre nos andaba Marquito de Brin. ¿Cuál es tu canción favorita? Después... Soy de la Chacarita. Soy de la Chacarita. ¿Y de las que vos hiciste? Me gusta una canción que se llama El Hombre Robot. Que es del futbolista. ¿Cómo dice? Y pensar que eres de carne y hueso. Y a nadie parece importar. Eres parte de un matuelo en colores. Y en tu vida es algo más. Mucha gente murmura en la calle que no tienes cultura y moral. De la gloria al fracaso de ambulas. En tu vida no hay seguridad. Futbolista, eres un hombre robo. Futbolista, eres un hombre robo. Me contaron mucha gente que te vieron por allí. Envejeciendo y borracho a la sombra de un burdel. Futbolista, eres un hombre robo. En la gloria al fracaso de ambulas. En tu vida no siempre es felicidad. La gente te puede gritar. Eres parte de la historia de un club. Eres un hombre robo. Es la historia de muchos jugadores que no tuvieron la orientación. Porque todos tenemos tentaciones. Todos tenemos nuestros equívocos. Y muchos colegas nos supieron asimilar el dejar la carrera al fútbol. Porque es un estrellato. Y más acá todavía. Acá ni al futbolista se le quiere. Y si son un poco dados con la gente. Viste, yo entré acá y me siento como en mi casa. Y todo el mundo. Es otra cosa. Y sin embargo hay gente que está con el estrellato. Y eso ya pasó. Y eso se enseguece. Y vos a veces tenés que olvidarte de eso y meterle otra vez. Porque hay que seguir la vida. Y mucha gente no quiere hacer eso. Más allá. Yo no voy a ir a hacer esto. ¿Cómo voy a vender leche? ¿Cómo voy a cantar? Al contrario. El trabajo dignifica. Dignifica. Y yo ya intenté de todo. Y hago de todo. ¿Verdad? Pero soy un tipo honesto. ¿Me puedo equivocar? Pero soy un tipo honesto. De todas las cosas que haces. Porque soy músico, periodista, poeta. ¿Qué es lo que más te gusta de todo? Yo soy un grande pa. Me gusta ser. Y eso que yo. Viste que yo me separé. Tengo hijos de diferentes. Mis hijos para mí es un equipo. Hasta ahora nos juntamos. Todos son iguales. ¿Cuántos hijos tener? Tengo siete. 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 Y ahora ya tengo nietos. Y mi nieto de las pasallas hizo el primer concierto de piano. Benzel. A los nueve años ya el primer concierto de piano. O sea. En casa siempre hubo un instrumento musical. Trato de prohibir el celular. No, no me dan bola. O sea. No vayan a decir. Ah, qué bueno de Ramón. Ya un bol ahí comiendo y todo. Pero trato por lo menos de. Voy a pelear esos valores hasta que me vaya. Y después la vida me probó muchas veces. Muchas veces. Y muchos querían que yo incursione en la política. ¿Verdad? Yo no serviría para la política. Si bien todos somos políticos, nos preocupamos y tenemos tendencias. Pero no podríamos. Entonces me dice Ramón. No, vos podés ser senador, diputado. Va a ser un ejemplo. Y les quiero. Tuviste muchas profesiones. Pero nunca te vi asociado a la APF. No. Yo tengo problemas con la APF. Especialmente en el manejo. Fuimos nosotros con Chilabé casi siempre. Yo no me gusta el estilo de Chilabé porque es agresivo. José Luis. Sí. Yo soy de mandar notas, de decir, de decir la verdad. Y creo que hicimos un gran daño en la preselección de jugadores. Entonces hemos recomendado el que tiene empresario, el que viene luego con sus socios, el que ha mido al presidente, el que ha mido al dirigente, el del técnico, este, ta, ta, ta. Y eso es selectivo. Y tienen que estar los mejores. En el sedazo tienen que estar los mejores porque si no, no nos vamos a ir al mundial. Aquí, vos salís, te vas por barrio, te va la chacarita, acá. Te va la campaña. Hay cracks de nuestra época. Siguen habiendo cracks porque nosotros somos futboleros. Eso no pueden llegar. Vienen 5 o 10 minutos. Libertad de estar trayendo jugadores así. Abrecio Colmán con Roberto Párez. Va y trae esos mitos ahí. Y me dicen, pero este tipo de va a jugar. Y están jugando. Y son cracks. Diría que son los mejores unicojeadores. No, el enciso del otro. Uno está en River. Pero está en la campaña, en la capuera. No puede venir. Pues no tiene chance. No tiene chance. Y acá si no se va al tipo con su camioneta. No, eso tiene que tener pasión. Tiene que tener hambre. Tiene que ser de tierra adentro. Tiene que querer el país. Tenemos que engendrar otra vez la mentalidad. Porque 60% de mentalidad, la autoestima, la gente no. O puede ser bueno o malo. Si vos le viste a jugadores mediocres, ser campeones del mundo. ¿Por qué? Porque tiene una actitud ganadora. Tenemos que fomentar la autoestima. Yo no quiero lo que me diga Ramoncito. ¿Ves que usted ve la hito en el Ivio? Ese no me gusta. Ramonote. Y a Chilavera, a José Luis, ¿no le gusta que a la albirroja su 17 le digan albirrojita? Sí, yo le escuché que le paró el carro a un periodista, a un colega, al aire en la televisión. No digas albirrojita. Pero estamos acercándonos también a la APF. Porque yo siempre mis críticas son constructivas. No es que digo nomás. Sino digo lo que hay que hacer. Digo lo que hay que hacer. Se manda a jugadores, tal, tal. Lo mismo pasa con los árbitros. ¿Sabes cómo son los árbitros? Ahí por el interior para arbitrar. Mira la personalidad que tiene. Porque tiene dotas así ahí. Que si pita más un penal le van a linchar. Sí. Y sin embargo te saca el partido de ahí. Acá con todo el bar que hay, todo eso. Y eso que vamos mejorando. Pero te digo nomás. Siempre, desde que entró la plata, entró el empresariado dentro del fútbol, se acabó la historia. Eso es pro bar. Yo, el bar, lo odio, porque vos no podés bristar un gol después de no retrotraerte, no era gol. ¿Cómo le vas a hacer su sufrimiento a un jugador de fútbol? El gol es un orgasmo. El gol es salir y te quedé abrazado con el mundo. Y después te dice, no, no fue gol. Teníamos que compensarle al tipo que dice, le mataste, niño. Yo no sé cómo vuelve a jugar, cómo puede volver a jugar un jugador que marcó un golazo. Y por un centímetro, por un centímetro, vos le decís, no, 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 no fue ni gol. Yo me voy y le agarro del cobote al del bar y al que sea. Si bien la tecnología es necesaria, porque dentro de poco ya van a jugar los robots nomás, ya nosotros no vamos a jugar. Pero te digo nomás, duele mucho. No, hay que sacarle la esencia también a las cosas. ¿Verdad? No hay que sacarle la esencia. Y de tanta tecnología, de tanto dinero, la televisación, nos estamos equivocando. En serio. El celular ya no tiene vuelta atrás, Ramón. Como muchas tendencias, como muchas tendencias. Estamos perdiendo los valores familiares, papá, mamá, familia, respeto, abuela, tradiciones. El pedir la cea, el rezar junto, un rosario. La navidad, de fiesta de navidad, primero estar en casa y después se va. O sea, hemos perdido muchas cosas y lo que yo veo es que nos quejamos. Pero nosotros no pregonamos ni hacemos lo que tenemos que hacer. Y te duele porque los medios, los medios, no todos, los medios están pasando mucho duro. Esto que ustedes hacen, sirve para que escuchen la gente. Porque si no sabemos a dónde venimos, no vamos a dónde irnos, pues. Entonces, ahora, si hay un jugador, está escuchando. Y no, me hablo de ese tipo ahí, ese que se fue allá a Taramón. Pues no te conocen más, ahora no. Yo a mí porque salgo en los medios. Pero acá mucha gente no le conoce más a Ruba, a los grandes. Porque siempre, hoy en día, en el periodismo deportivo, los periodistas son más protagonistas que los que jugaron. Yo le digo, un narcisismo, Arturo sale a la mañana, a la tarde, al mediodía, ta, 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 ta. Y además tiene el tupecito. No tuvo que haberle pegado la pelota con la parte externa en el ángulo izquierdo. Y vos le das una pelota y no sabes qué hacer. Yo he escuchado periodistas y he apagado mi televisor. Y que empiezan. No saben ni quién fue el primer campeón de Paraguay. No saben la historia. Periodistas. Yo ni hice 400 capítulos, ni hice pedición. Porque amo. Gasté mi plata. Más de dos palos de oro gasté. Viste que yo, la producción era la gran siete y todo. Pero lo inmortalizé a todos. Vos pedime. Almeida, Arruba, Benicio Ferreira, y si te crees más Adolfo Lescano, Adolfo Riquelme, los campeonatos de los 50. Tengo todo. ¿Solalina? A todos. Vos pedime un guao. Yo tengo 400 capítulos. Hasta Pipino Cueva y Roque Santa Cruz. Tengo el que bosquear. Los mejores arqueros. Por eso que estoy ahora para poner el museo audiovisual. Acá en la costanera. Estás con muchos proyectos, Ramos. Sí. A la proyecto por ano yo apoyé ahí, güey. Uy, lo reí, lo voy a apoyar. ¿A quién pediste apoyo? Bueno, ahora estoy en la Senatulce. Ya se declaró de interés nacional e internacional porque estamos viendo también que se puede traer el dinero para hacer el museo, ¿verdad? Y que la gente pueda ver, por ejemplo, hoy, los grandes arqueros de Paraguay. Tengo que ver Chilave, Almeida, Gato. O sea, eso se va a tener. Eso se va a tener. Eso se va a tener todo. Se va a tener ya. Yo tengo 45 minutos de documentación. Sí, ya fue aprobado. La Junta Municipal también aprobó en forma unánime. No, la gente sabe. Aparte, ¿quién nos va a querer venir a ver? Y el turista también va a venir a ver porque voy a mostrar todo. Hoy nos fuimos a grabar, pues, lo que jugaron independiente, lo que jugaron en Boca, en Argentina. Me fui a grabar lo que jugaron en España porque se gastó mucho dinero. Todo lo que jugaron en Brasil, chiquito. Entonces, el brasileño va a decir, ya, pues, estos son los que jugaron. Pueden pagar. Van entrando la auditoría. Y los jóvenes van a ver ahí. Y van a automotivarse. Mira, porque este fue grande, este fue campeón, goleador de tal parte. El señorico, mira. Sigue siendo goleador absoluto del fútbol argentino. Entonces, si no mostramos, si todavía mostramos noticias feas nomás y noticias malas, parece que nosotros no somos fracasados. No. Esta parte es nomás lo que nosotros nos fuimos a un mundial. Porque llegó una camada de los Gamarra, los Chilabert. ¿Qué? ¿Eh? El otro Cabaña, Salvador. Dios mío. Y nada, sí que no te da piní cuando tu país juega al mundial. Sí. ¿Eh? ¿De verdad? Absolutamente. Ahí es lo que tienen que apuntar los políticos. Ahí es lo que tiene el ministro de Deporte, el comité de Olimpí, eré, eréa. Yo voy a buscar 11 gladiadores de donde sea. Y a veces, hay una comodidad que se iban dos nomás y un remechaje. Ahora se van a cuatro más uno. Y ahora se van a ir seis. Seis más uno. A la pucha. A la pucha. Dejate de joder. O sea, no somos malos, no estamos haciendo bien las cosas nomás. Pero, es que tienes que plaguearte. Te jode, es tu mundo. Sea chapota. Sea ja, güey. Jape, es bebe ja, jape. Le escribo. Alguno ni bola. Ahí, Pepe. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer aquello. Vamos a hacer aquello. Me dice Ramón, viene yo a traer, no porque él es bohemio. Dice, peñero, veamos. ¿Entendés? Son bohemios realmente. Yo soy, si se considera bohemio el tipo que no hace daño y hace cualquier cosa para llevar alegría, yo soy. Yo soy el bohemio. Yo ni yo me voy, no tengo locos. Donde me voy y eso lo podés corroborar. No tenés club, vamos. No tenés club. No, yo nací cerrista. Ah, sí. En mi casa, todo eran cerrista, pero fanático, fanático. Como yo vine al seminario y vine y viví bajo la gradería, pues antes se vivía. ¿Verdad? Sí. Pues ya mi papá no está. Y ahí vivía Rasle, Surián, Chita Jiménez, un muero. Y le rense. Vivíamos los piangos y. Los piangos y. Entonces vos aprendés a quererle a ese club. Por adopción. Porque vos cuando sos chico no sabés que vas a jugar ni al fútbol. Pero yo cuento eso. Entonces yo soy como bisexual en el fútbol. Soy, pero soy liberteño. Soy liberteño. Me dio todo libertad. No, me dio libertad. Me dio la chance de jugar en primera. Me dio la selección, me vendió. ¿Pasaste por cerro cuánto tiempo estuviste en cerro? No, yo mamá antes de morir me dijo yo que jugué a cerro. Bueno, fue a campeón. Yo vine, yo fui. Se fue la promesa. Antes vos podías venir con un seguro. Yo vine a 87, mira. Vine 90, 91. Yo estuve con Valdir. Estuve con Marcarian. Estuve con Carpegiani. Pero después me iba. Entonces entraba Félix Britero Romano, entraba Matador Núñez. Pero yo venía siempre y tengo los tres títulos en cerro. Inclusive un República, el 91. ¿Estuviste a punto de irte a Olimpia sin mal no recuerdo? Sí, siempre. ¿Y hubo algo ahí? ¿Hubo algo ahí que sin mal no recuerdo o tiraste una declaración estando en cerro? Totalmente, totalmente equivocada. ¿Qué dijiste? No, yo dije, voy a, yo ya jugué UEFA, ya jugué Champions, ya jugué Mundial, ya jugué Copa Libertadores, voy a jugar un clásico acá, cerro Olimpia, voy a hacerle un gol a Olimpia y me puedo morir tranquilo. Declaraste en la previa. Declaré eso. Pero seguía las declaraciones. Porque yo a Olimpia le consideraba lo más grande. Además lo dije. Pero el periodista sacó solamente el contexto de decir, voy a hacerle un gol a Olimpia y morir tranquilo. Y yo ya tenía palabrado con Olimpia. Es más, yo me fui a Olimpia y salieron todos los vestuarios. Porque yo había hecho esas declaraciones. Y además, yo marco el gol de un penal dudoso encima, a los 45. Yo no sé si vos te acuerdas. De ese penal no me conocí de la declaración. Era semifinal. Bueno, después de Olimpia nos pasa por encima, nos gana trasero y salen campeones. Creo que era en Ecuador. No recuerdo bien. Pero fue la declaración. Yo había arreglado con Ovaldo, porque Ovaldo era muy amigo mío. Y el papá de Ovaldo era muy amigo de mi papá. Porque ellos vivían ahí, frente a la estación de trenes, tenía una venta de hierro y todo eso. Él era árabe y mi papá inglés. Y eran socios. Y hasta ahora, yo, por ejemplo, yo, el cinco capítulos yo le grabé a Ovaldo aquí. Yo le digo a Ovaldo Domínguez. Y a mí siempre me daban las notas porque era mi amigo. Y siempre me quiso llevar a Ovaldo. Pero había una guerra ahí entre... ¿Se opusieron los jugadores? Salieron todos, te digo, cuando me fui. No, no, él dijo... ¿Quién hizo para publicar? Por supuesto. No, Ramón dijo... Y ahora nos reímos porque estaba Gabriel, Balbino, todo. Almeida. Raúl Amarilla, todo. No, él no puede... ¿Fue en 92? 91. 91. Y entonces me fui independiente. Me fui independiente con Garnero. Y la Copa Sudamericana, la que le faltaba. Y te digo nomás, el... Sí, me... Yo para qué escuchas, abrí la boca y dije... Para qué escuchas. Porque el probando me decía, vamos a ser campeón del mundo. Yo quiero esa delantera, me decía. Esa delantera. A Olimpia tenía... A Olimpia tenía... Monzón, tenía Gabriel, Raúl Amarilla, Baristo Isassi... ¿Es la base de la que salió? No, ganaba todo. Pero él tenía una obsesión con mí. Me llevaba con... En la polla me llevaba. Y además me decía, Ramón, vamos a hacer Libertad Olimpia. Me decía, yo no te iba a pedir que vos te vayas viendo, me decía Ovaldo. Pero vos no marques el gol, porque vos... Son mi amigo. Ovaldo era muy inteligente. Y yo le digo, Ovaldo, yo ni os tengo que meter, por eso... Somos iguales, yo le decía. Y me quería. Hasta hace poco yo me iba acá con plaza. Los domingos a visitarle. Y yo tengo grabado, grabado más de 5 horas con él. Que vamos a pasar en el museo. Yo pasé. Y ahí salió la frase, dice, la gloria no tiene precio. En mi programa Expedición Fútbol. Él me cuenta cuando es pronto, él le dice a Estrón. Y yo le dije, pero vos llevaste el maletín. Sí, pero yo tenía también maletín. Porque Ovaldo no es nene de pecho, eh. Ovaldo es un crack. Porque el fútbol, vos... Viste cómo los brasileros meten 7 equipos. Para la Sudamericana. Nosotros metemos 2. ¿Qué tiene que la historia pasar? Teníamos que ser todos iguales. Sí, ahí... Tenemos que tener... Como que una injusticia, ¿no? Aparte, ellos están mejor organizados. Tienen más plata, todo eso. Es muy difícil. Por eso creo que lo que dice Olimpia es muy mítico. El salir campeón. O sea, lo que hace Ovaldo... Ovaldo se enfrentaba. Ovaldo es un crack. O sea, ¿y quién no le iba a querer tener a Ovaldo? O sea, pero te digo nomás... Era... La maña del fútbol... El fútbol tiene muchas aristas también. Ramón, yo recuerdo... Yendo un poquito a otro tema, porque Ramón sabe contar las cosas. Hay una anécdota que me hizo reír muchas veces. Es el del Coquito. Ah, con Carlos Arce. Del Coquito, con Carlito Arce. Llegó Carlos Arce a Libertad. En el 80, 81, creo que. Yo debutó con Salvador. Y ya éramos crack. O sea, fueron todos los años. Y viene Carlos Arce. Tenía una forma peculiar de... De hablar y todo. Bueno. Y tenía su... Yo siempre estuve en mi cuerpo. Yo soy ese... Alguien quiere decir a lo... Yo... ¿Por qué va a jugar a este y no juega a aquel? En la injusticia nunca me gustó, güey. Cállese, que ni me entieron, güey, potita. Un día me pegó con el cinto, Carlos Arce. Pero Carlos Arce tenía la virtud. Era el... Alante, cada tú, ese... Ese... Como de Aurelio González me contaban la gente. Lo de Andes. Era muy vio para plantear un partido y todo. Entonces me decía siempre. O sea, vamos a jugar un 4-3-3. Y después vamos a hacer un 4-4-2. Y vos vas a bajar al volante ahí. Como un ventilador. Te explicaba cosas así. Y yo me reía, güey. Y vos me pegaba. Vale, pues, que yo... Yo me reía, güey. Yo le veía a su pinta. Y yo, virtudes y defectos del contrario. Decía. Vamos, voy a encontrar un... Almeida, dice. No, Almeida, yo... Así lo dice. Andes, tú vas, andes, tú se interés. ¿Y qué tan interés es la gol? Él después... Él le agrandaba haciendo al contrario. Porque era... Y él no se daba cuenta. Y yo, profesor, profesor. Y yo, ya perdí esa mesa. Digo, y vos vas a ir. Y te digo. A mí que hay más que... A jugar cualquiera. Pues, y le dices. Dee, de venir. De, de tocar. De, de tocar. De, de tocar. Carlos Arce. Pero yo te motivaba. No. Y después, él, por ejemplo, decía... Le decía a Jesús Manuel Palleres con el cigarros. Y le decía, disque. Yo tocaba la guitarra en la concentración. Sí o sí. Muy cabezudo en la concentración. Y le decía. Y me decía... No, hasta las once. No, nomás. Estaba en la pieza. Llevaba mi guitarra. yo lo amé a Carlos, un día le ganamos a Cerro, 3 a 2, recuerdo 30 mil guaraní era un premio un escarabajo costaba 80 mil guaraní en el 80 sin papeles ni nada, todo el mundo compraba sin papeles y juntábamos, 30 mil le ganamos, y le digo yo vamos a llevarle serenata a Carlos Arce, nos cuidamos todo esto es lo que vivíamos en el club, vergaras ragas, lechitas, nos cuidamos es un buen tipo mi viejo creyó que le iba a gustar sale con un arredador ay Dios me pudo chija me vaya a dar entonces por eso venimos con cariño, con amor cariña, te pejo a ver vamos a ser baiteta, libertad y yo tenía el tema lustre, lustre patrón el tema de lustra otra que ya se conoce más o menos y de, me decía yo y no enero va a ver me decía al otro día me decía al otro día la prende un men de lustre patrón lleve más becha carita te mataba pero se iba allá y decía y le decía a don Jesús yo estudia voy a aprenderla y yo voy a la auto le decía a Carlos Arce y me hacía comprar para mi auto imagínate o sea tenía ese Lindo personaje No, lindo personaje Y sabía de fútbol Un día me saca Del equipo Yo era ídolo Romerito de Cabaña al Cosmo Quedó Hicks Y me metía Me dan la capitanía 18 años de capitanía Leonel Varejo Pero me dan para venderme Porque venía el Palatinaico Una estrategia Yo no podía hablar como capitanía Juan Espino Lava Eso me decía Ay, venía de capitán Tandemita Y te caca Pero me pude hablar Claro, estrategia Y un día me saca del equipo Al equipo Y no me da mi nombre Y yo Profe, yo no estoy en el equipo Le digo No, Ander Emunio Me dice Y entonces yo Me enojo Yo me creía la estrellita Y me enojo así Y bueno Dice No, no De posible Pero vamos a plantear así Me acuerdo Ya vino Pedro López De Bahana Bueno Vino Y después Estamos en la cancha así Y yo estaba al lado Y le decía Jiii Jiii Y decía Mamina Muy bien al revés Y yo estaba al lado Se olvidó Que él me sacó Y le decía Jiii Eso estaba Y le digo Profe Yo estoy acá Vende ya Me dice Y vos me sacaste Profe Y me sacaste Y que pues se han ido Un buen potim Y entra así Y por quien Pero cualquiera Ninguno no vale Y estaba Valinotti Y ahí cerquita del Viste que está Lúa Acá está la gradería Corne para la libertad Ya perdíamos 2 a 0 Y estaba Valinotti Y yo le digo Valinotti Cambio A la puta De la mona En tu país Tengo Dice ¿Por qué A mí me sacaste? De Jiu Valinotti Ricard Teníamos un equipazo Los caras sucias ¿Uno te acuerdas? Nos vestíamos de blanco Todo esto blanco Gas Corona Era un equipo De los caras sucias Que ganábamos Todas las 3 El problema es que Si hubiera sido Como el campeonato Ahora El que gana más puntos Éramos 3 veces campeón Pero había una liguilla De verdad que Olimpia Cuando jugaban Lo hacían Entonces ellos jugaban Toda la copa libertad Ahora venían En la liguilla Con todo el equipo Y te liquidaban ¿Me entiendes? Porque tenían Los mejores equipos Y esas son las anécdotas Que más me acuerdo A nivel local Y otra es ahora Que el rey Felipe de Borbón Que era el príncipe De Asturias En aquella época Era el que me entregaba Los trofeos Del partido Del principado de Asturias Había un premio Una copa Principado de Asturias Que jugaba El Sporting de Gijón Y el Real López Donde yo estuve Cinco años Y nos encontramos acá Y nada Es el rey Y es amigo Increíble Pero así ¿Tenés camiseta todavía De Andes? Sí A mí me mandan Cada año Sí Ahí yo soy Ídolo Sí El estadio Tiene un mural Mural mío Ahí Cinco años Con Luis Miguel Tenés una pequeña historia Yo canté con Luis Miguel ¿Querés que cuente la historia? Ah Otra Pero es linda Porque la gente no cree Y tengo el chupito Y tengo el chupito de Luis Miguel Y ahora que he visto en Netflix Puedo ver su cumpleaños Ayer fue Ayer fue Ayer fue Y nada Un día me voy a Centro Asturiano Me invitan Se iba a inaugurar La cantina Del Centro Asturiano De Eferme Entonces me voy Y firmo Mi foto ahí Y Te digo Allá Exageran Pero yo soy Ídolo en Asturias En el Real Lo vio Porque después De 40 años Subió a Primera Entramos en la UEFA Compró Cinec Y la Catus Y todo eso Y nueve años fue Y entonces me voy Y me mandan Al Centro Asturiano Y me dice José Carosa Me dice ¿Vos dónde vas a dar a moneda? Y yo voy a hacer esto Y pues ya me duele No 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 Dice ¿No querés jugar un partido En Acapulco? Me dice ¿Y cómo voy a hacerle? Y venía acá En Toluca Y te va con el presidente En su jet Me dice José Y le dice José yo tengo 300 dólares Más en el bolsillo Le dice No voy a creer que no tengo Yo hay nada No, no te preocupes Venía tú vamos Pero me vaya a contar Que eso A nadie no le diga Y me voy Me voy a Toluca Y me voy con el Rafael La Frisa 45 minutos Llegamos ahí A Acapulco En la playa Jugamos todo Y había un central Rubén Un argentino Que era el apoderado De Luis Miguel Yo ni sabía Quién era Luis Miguel O sea Sabía como cantante Pero como Estaba Negrete El abuelo Cruz Hugo Sánchez Estaba toda la cama Pero yo no contaba Yo estaba todavía en forma Hacía los goles Y me dice José Y después me mira Hugo Sánchez Y me dice Hijo de puta Vos sos el indio Chapacú Vos sos Pues jugábamos allá El resto de América Jugábamos un equipo allá Con Rugger Y Alzamendi Como te decían Chapacú 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 te apodaron en España Y entonces ahí me dice Y entonces ahí me dice Cantamos ahí Los boleros Todo Y me dice Bueno Mañana Luis Miguel Te invita a su casa Para cantar Y yo pensé Que era otro jugador Luis Miguel Sí No hay problema Es más Pasa Pasa a buscarme José al otro día Y John Shortcito Me dice No Si no te puedo ir Ramón Me dice Cambiate Junto a Luis Miguel Yo decía Luis Miguel De Televisa O donde es lo que jugó Este Pero No le tenía Como el cantante Y eso que era famoso Y después cuando nos vamos así Entramos a Acapulco así Y los paparazzi así Lleno Porque era La inauguración De su casa en Acapulco Y le habla A José Cardoso Como si fuera su socio José Cardoso Era el ídolo Y le habla así Y le dice Si entra por tal parte Y se va Y había una puerta así Entre una en la más Y entramos por ahí Y entramos Y le veo al cantante Luis Miguel Todo de blanco Con su boleto Y una bermuda así Exuberante Y yo le digo Luis Miguel ¿Cuál le iba a hacer? Diez veces más De la lista Y le decía Vamos por ahí También dieve Y le decía Bueno Espectacular Tenía esas palmeras Viste Con Para eso Si De Hollywood Y entonces cantamos Toda la noche ahí Tomábamos la Tequila Todo Tenía su guaraspalas Y no había que ni acercarse Y después ya estábamos Los dos Y Yo le preguntaba Cosas que no había Que preguntar Su mamá Por ejemplo Yo le decía Pero vos no sos Echaca Uri Me hacía Estábamos todos Y cantábamos Y sabe que me dijo José Carlos Después Vamos Callate Vamos a escucharle Cuando canta Pero él sabía Todo Todas las guaranias Todos los boleros Bueno los boleros Pero las guaranias De acá sabía todo Mis noches Y la upacara A mí me sorprendió Sabía Pueblito Escobar Tenía uno Él mandaba a pedir Y él dijo Yo le llevé La democracia A tu país Dice que él actuó Acá En Itá En Itá Y después ya Lo hicimos amigo Y me fue Y me mostró Las cosas Y yo le digo Pero cuando Sofé Yo me daba cuenta Que era Un Algo así Muy Una Y después Ya me Así Y después Ya agarré Su chupito Cuando agarré Su chupito Saltan Los guardaespaldas Había que tocar Había sido Y es lo que me regaló Traje Y yo le Qué lástima A mi hija Y mi señora Son seguidores Tuyos Y no me dame A creer Y mañana Compro un bote Un yate Y me voy A Miami Y me dice José Andrés Yo de mi mundo Allá La chacarita Y le dice Aquí está Paraguay Gracias por todo Muchas gracias Y le doy mucha suerte Y te agradezco Tanto Tanto Creo que estamos Por suerte Antes de cerrar Él En estos días Lanzó un disco ¿Sí o no? Nosotros vamos a hacer Un disco O un CD No vamos a cantar temas propios Yo voy a cantar temas propios Vamos a estar con Teco B El próximo jueves En la Manzana de la Rivera ¿Hora? De 20 a 22 ¿Este jueves? O sea en una semana Sí En una semana Y ya están agotadas Y ya están agotadas las entradas Porque eran para invitaciones Pero después Si vamos a hacerlo Ya a nivel de público Para todos los jugadores Porque ahí está El Hombre Robo Lucha Bota La Reina del Parque Mi Sueño de Niño Todos los temas Son 15 Son 15 Mi vida cantada en canciones Un poquito El fútbol La música Todo Una última ¿Posibilidad de que hagas un libro? ¿Hay? Sí Yo tengo que hacer un libro Es motivante para los jóvenes Las veces que me caí Y las veces que me levanté Y es motivante Hasta yo a veces me admiro De las formas Porque quiero intentar cosas Que a veces parece que no están al alcance Pero para mí Esos son desafíos Me equivoco Pero trato de llegar Quiero hacer también cosas Y he hecho Y por eso yo le digo El mensaje Yo digo Inténtenlo Y no una vez Dos, tres veces Porque Inclusive por cansancio Le vas a ganar A la profesión No vayan a tener miedo No tengan Ese famoso No pues yo martillo Este Lo más Si te vas a equivocar Una o dos veces Pero vas a llegar A los objetivos Nadie llegó En cualquier estamento Sin estar un tiempo Y equivocando Todos nos empezamos así Para hacer una nota Nos cuesta todo Para chutar la pelota Pero vení y practica Allá en el ángulo Todos los días A las cuatro de la mañana Entendete Te vas perfeccionando La metodología Es lo importante Y estoy dando Charla en todo Agradezco a la gente De Paraguay Agradezco a la gente De Colonia Unida A la gente allá De Nueva Esperanza Porque me voy Doy la charla Viernes, sábado y domingo Y le entrego el título De entrenador No para primera división Pero si para la escuela De fútbol Para la primera vez Porque soy instructor Comité Olímpico también Y tengo la maestría Hay que enseñar pues Hay que enseñar Y creo que tengo Tengo para hacer eso Y es también De sobra Un apóstolado Un apóstolado Excelente Y ustedes dos Agradecerle Y que no sea la última vez No Claro Porque no sea la última vez Sí, se quedó corta Luis Miguel Cuando conté la de Serrat Yo me voy a hacer La próxima entonces Hoy juega Cerro Olimpia Perdón, Cerro y Liberdad Tuve dos grandes pasiones Ahí es tipo Alejandro Sanz Corazón partido Corazón partido Tengo el corazón partido No, no, no Estamos Sí, sí Yo tengo que darle gracias Yo por eso le voy a Virginia Cáceres El último A Leonardo Garcetti A todos Nosotros tenemos que Prenderle una vela Al fútbol Nos dio familia Nos dio hijos Nos dio esposas lindas Porque si vos no huás Fue, no tenés No tenés fama No se va a admirar a nadie Le digo yo a Virginia Y me dice Tienes razón Dios no, Dios Y es tan lindo Es tan lindo la vocación De periodista ¿Verdad? Y quiero hacer ya En estos momentos De convulsión política Y todo eso Acuérdense Que hay una premisa Comuna entre todos Que somos paraguayos Un mínimo común Del nominado Que somos paraguayos Toda la guerra Política Todo, todo, todo Termina esto Y tenemos que juntarnos O para la nada Porque acá hay uno Objetivo Levantar paraguay Muy bien Nada más Totalmente de acuerdo Gracias Ramón A ustedes Bien estuvo con nosotros Ramón Ángel Hicks Aquí en Diálogo 50 años Última hora Gracias a Lorenzo Un placer También a Luciano Ahí a Gustavo Hilda Joana Muchísimas gracias Que estuvieron También trabajando En producción Será hasta la próxima Gracias Chau chau Te dije Vamos a hablar Tantas cosas Así Gracias por ver el video.